Los que vivimos aquí en Nuevo Laredo y las personas que viven fuera, ya sea nacional o internacionalmente, puedan ver, repito, información sobre esta importantísima franja fronteriza. ¿Y en este caso qué es lo que viene en este compendio? Bueno, viene desde la historia de Nuevo Laredo, desde cuestión de población, estadísticas de población, estadísticas de suelo, viene también estadísticas de comercio exterior, lo que representa el Puente 3 para Nuevo Laredo y para el mundo, ¿por qué no decirlo? Viene información de turismo de salud, de turismo cinegético, de comercio, de turismo, de esparcimientos, de industria, de inversión. En fin, tratamos de tocar todos los ejes socioeconómicos más importantes de la ciudad para que de una manera ejecutiva se pueda representar a Nuevo Laredo de una manera ganadora, de una manera pujante y reflejar, repito, la importancia que tiene Nuevo Laredo en el contexto nacional e internacional. Bueno, la mayor difusión que se está haciendo del prontuario pues es en Internet. Ahorita se puede bajar de la página del gobierno municipal, de la página del ICSE y también de la página de los organismos productivos de la ciudad, de las universidades y también tenemos algunos DVDs y también de manera impresa se puede tener. Este se hizo desde el año pasado, fue el primer prontuario, este es el segundo y conjuntamente con el esfuerzo de los organismos productivos de la ciudad vamos a estarlo enriqueciendo y mejorando cada vez. Creo que no teníamos un portal en donde pudiéramos mostrar a Nuevo Laredo como lo que es es importantísimo en el contexto nacional e internacional y bueno, este es un instrumento que se hizo de manera muy profesional y también es importante ratificar que se hizo en el idioma inglés el Nuevo Laredo México Socioeconomic Handbook 2016 que bueno, pues esto ya lo podemos vender y promover a nivel mundial.